Muy buenas Hola, ¿qué tal? Hola ¿Estos compañeros o amigos de dónde vienen? El de Fuerteventura y el de Fuerteventura ¡Qué bien! De Lanzarote, muy bien Y venís todos con el grupo de la carpa, ¿verdad? De la nariz, con el pingüino y... Muy bien, muy bien Pues nos vemos estos días por ahí, ¿de acuerdo? Que lo paséis muy bien Muchas gracias a vosotros, hasta luego Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy, desde el previo de Pingüinos 2020 En la 37ª edición de Pingüinos Aquí tenemos más moteros en Pingüinos Más recién llegados Hola Hola Buenas Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Aquí estamos Muy bien, ¿desde dónde venís? Desde Madrid Ah, muy bien Yo he sido aquí a Valladolid Ah, muy bien Y son amigos tuyos Sí Que vienen a compartir... A compartir la experiencia Ah, pues muy bien Se emitieron el año pasado y se ha gustado Y ha vuelto hoy desde el primer día ya No me extraña Este ambiente es maravilloso Claro Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿eh? Muchas gracias Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Ya este año está la roja ¿Puedes estar? Sí Que salgan si vosotros he venido andando Hola 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 Muy buenas Hola ¿Desde dónde venís? Desde Madrid Ah Desde abajo Desde Madrid Muy bien Acabáis de llegar también Sí Venimos todos juntos Ah, venís todos juntos Ah, muy bien Muy bien Eh, a mí Dejadme Ahora Sale todos los años en la tele Ah, sí En la radio Todos los años El año pasado Quien salió en el periódico Durmiendo Yo Habrá el mayor de la camada Hasta dentro No, no Está dentro Muy bien Muy bien, pues Muchísimas Muchísimas gracias Venga, ha pasado muy bien, ¿eh? Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Bueno, chicos Pasadlo muy bien, ¿eh? Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego Hola Hola ¿Qué tal? Bien ¿De dónde venís? De aquí Ah, sois de aquí Bueno, pues nada Mejor Sin más cerquita, ¿no? Claro Muy bien Pues pasadlo muy bien, ¿eh? Igualmente Gracias Hasta luego Hola Buenas ¿De dónde sois? De Sevilla Ah, muy bien ¿Y habéis venido hasta aquí? Yo de Sevilla, ¿eh? Muy bien Ah, muy bien Muy bien Pero os conocéis Por lo que veo Ya nos conocemos Pues muy bien Muchos años viniendo aquí A pingüinos Desde que he empezado a hacerlo aquí, sí Ah, sí Y antes en otros lados también Ah, bueno Entonces ya unos cuantos, ¿no? Llevo unos siete años Ah, siete años Muy bien Algunos fallados Pero no sea por mi culpa No, pero bien Muy bien Pues me alegro mucho Que lo paséis muy bien ¿De acuerdo? Gracias Gracias Hasta luego Gracias Hola Buen provecho Aquí te veo con tus motos Ah, la tuya es esa Muy buena Ah, estas son de tus compañeros Pues muy bien Muy bien Viene aquí con la bandera de Sevilla Qué bueno Qué menos Claro, qué menos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno, tranquilo No te preocupes Qué mal Ay, pobrecito mío Sí, casi será mar ¿Qué vamos a ir? Pues sí ¿Tú eres de aquí? De Sevilla Ah, también de Sevilla Qué bueno ¿Los dos? Ah, muy bien Muy bien Mejor así Viajando Dos Se lleva de otras formas Muy bien Sí, sí, sí Controlando Muy bien Pues sí Veo que tienes chapas De distintas ediciones De pingüinos Sí Qué bueno De Faro De Faro Ah, de Faro También Ya veo Que sí Esas de Faro Esas de ahí Esas Hay un par de ellas Aquí pone Faro Faro 38 37 Ajá Ah, muy bien Muy bien Estupendo Ajá ¿Qué tienes? ¿Una Harley Davidson? Sí Porque veo que tienes aquí una chapita, un pin de Harley Este, este Sí, claro Sí, sí, sí Claro Sí, 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 sí Ah, claro, sí, auténtico total Muy bien Bueno Esto es un vicio Un vicio Bueno, pero es un vicio sano, ¿verdad? Sí Claro Es un poquito caro Sí, claro, estoy de acuerdo Que no está al alcance de todos los bolsillos, a lo mejor Sí Porque si no he ido, no se lo pongo Sí, claro, claro Que no vale que me lo den Sí, estoy de acuerdo Sí, sí, por supuesto Es que si no Sí, sí, que sí No, no, no pierde esencia Sí, por supuesto Lo bonito es estar, claro Esta es la Vuelta a Andalucía Ah, qué bonito Las ocho provincias en un fin de semana Ah, sí Ah, qué bueno 1560 kilómetros Vaya paliza, ¿no? Pero no es paliza, es disfrute, ¿verdad? Vamos, no, ¿cuánto vas? Pa, 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 pa Sí, sí Te marcan los puntos deseados Sí, 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 claro Bueno, pero es simpático Sí, 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 desde luego Conoces sitios Sí, sí Que tú jamás llegarías Sí, sí Porque no te imaginas Sí, sí, claro, claro, claro Y carretera muy buena Muy buena Sí, 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 sí Lo que me lo paso yo en la moto A mí me ha devuelto, me ha dado otra vez Sí Vida Me alegro, me alegro mucho Me alegro mucho Otra vez mi vida Sí, me alegro mucho, ¿eh? Sí, porque no Estabas en, pasaste una mala etapa A lo mejor en tu vida El cáncer Ah, vaya, pues lo siento Lo siento porque Bueno Esto así Sí, no, 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 no Y sí Pero te ha hecho reflexionar y... No, espera Yo ya tenía moto, pero bueno Sí Me he dedicado un poquito más Sí, sí, sí Para trabajar más de eso que no barco Sí Qué tremendo, qué tremendo No, no, hombre, no Inútil no, para nada Es un decir Bueno, bueno No la damos de agua Sí, sí A disfrutar Que ya bastante horas has trabajado Con lo cual Sí Bueno, sí Es que es incomparable 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 Bueno Entonces no lo habíamos parado También, 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 también Sí 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 Como en todos los lados Como en todos los lados Además, de verdad Además, de verdad Esto es como bótica O sea, además, de verdad ¿Cómo te llamas? Abraham Abraham, pues muy bien Un nombre muy bonito Sí Con las cosas de mi padre Bueno Que vamos a ser No, no, no Pues un nombre poco oído Y muy bonito, ¿eh? Bueno, aquella época era complicado ¿Ya? Complicado, sí Bueno Yo creo que me pedía a mi padre Que venga otra persona A recoger De una familia No hace falta que venga usted No, qué bueno Muy bueno, muy bueno Pero bueno Pues muy bien La cosa a los chiquillos Pues sí Pues sí Pues muchísimas gracias, Abraham Y nada Nos vemos estos días por aquí Que lo paséis muy bien ¿De acuerdo? Vamos por curarlo A eso hemos venido Naturalmente Muchísimas gracias, Abraham A ti Gracias Venga, disfrutad Gracias Hasta luego Hasta luego, Abraham Salud Hola Buenas tardes Buenas tardes Bien, ¿y vosotros? Bien, bien Pues muy bien Esto ¿De dónde venís? Pues que lo digan Nosotros somos de la casa Ah, pues muy bien De Tenerife Ah, muy bueno Por eso me dijeron Vete para allá Que hay canarios Hay canarios Mira, esa carpa está llenita Qué bueno Y los piratas Son de aquí De Valladolid Hola, muy buenas Sí Y el resto Canarios Pues muy bien Muchos años viniendo a pingüinos Pues tres años Tres años Bueno, pues no está nada Ya vine hace muchísimos años Hace mucho, mucho Estaba yo en Madrid Entonces Ajá Pero Muchos años ya Ah, pues muy bien Y os gusta esto Por lo que veo Bueno, está bien Está bien Hay muy buen ambiente Pues sí Aquí no hay frío No, no Además de verdad Cuando hay buen ambiente ¿Verdad? Sí Sí Es un ambiente Familiar Y muy, muy Muy agradable Que lo paséis muy bien De acuerdo Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hola Buenas ¿De dónde venís? Nosotros somos de aquí Ah, muy bien Muy bien Que lo paséis muy bien Gracias Hola Buenas ¿También eres de aquí? Sí Muy bien ¿Os vais a quedar aquí De acampada esta noche? Eh, no Hemos venido a visitar Muy bien ¿No eres de aquí? ¿De dónde eres? Yo de Asturias Ah, muy bien ¿Y vienes de moto Desde Asturias? Sí, sí ¿Has llegado hoy? Eh, sí Hace un par de horas Ah, muy bien ¿Qué tal el viaje? Bien, bien Muy buen día Y maravilloso Vamos Muy bien ¿Sin nieblas ni nada? Nada Suo constantemente Muy bien Una pasada Muy bien Me alegro mucho Que lo pases muy bien En la concentración Gracias Gracias Nos vemos Hasta luego Hola, muy buenas Hola, muy buenas ¿De dónde vienen? Yo de aquí, de Valladolid Muy bien Yo vengo de Canarias De Tenerife Qué bueno, bueno ¿Y qué tal el viaje? Bien, pues un poco largo Claro, pero bueno Tres días de barco Y nos vamos para acá Tres días de barco Sí Tres noches Tres noches ¿Hasta dónde? Hasta De Tenerife a Cádiz A Cádiz, muy bien Que hayamos desembarcado Sí Hemos dormido en Belanga Luego en Salotierra Sí Unos campeones Unos campeones Además, de verdad De verdad Muy bien Eso es amor Desde luego Es la primera vez A Pugmenos A Pugmenos Ah, muy bien Muy bien Pues lo vais a gozar Lo van a disfrutar Y les va a encantar Sí, sí Ya verá como sí Nos vemos estos días por aquí Venga Que disfruten Gracias Hasta luego Hasta luego A ver Muy buenas Hola Hola Buenas ¿Son de aquí también? ¿Ustedes? Un amigo no ¿De dónde? Yo sí De Tenerife De Tenerife ¿Qué tal el viaje? El viaje muy bien Muy bien Perfecto Espectacular Desfrutando, ¿verdad? Sí, sí Estamos pasados en vino Ahí detrás de ellos A ver cómo llegaban Por dónde estaban Informándonos de todo Ah, pues muy bien Muy bien Muy bien Y todo estupendo Ni nieblas Ni nada Por estilo No, no, no La ruta perfecta Fantástica Estupendo Y aquí pasando calor En Pucela Como tiene que ser Naturalmente Eso es Muy bien ¿Quién dijo miedo? Nada más Muchísimas gracias Nos vemos estos días De acuerdo Gracias Hasta luego Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Montando el campamento? Sí, mi amor Ah, muy bien ¿Eres canaria? Sí Ah, muy bien Porque el acento Lo he detectado Por lo de mi niña Hola Encantada Muy bien Bueno, pues os veo Os veo en otro momento ¿Vale? Vale Que lo paséis muy bien Es que no hay suficiente luz Ya, pues espera Jugamos así ¿Así? Ah, por ¿Qué apaño? ¿Qué apaño? Pobrecita mía Que era de un bravo A ver, Fue la cara ¿Sois todos canarios entonces, no? Ah, no Yo fui de Barcelona Ah, muy bueno Pues bien Enfócate 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 Muy bien No, no, también No, no, también Acepto catalán Total Hola Buenas ¿Qué estáis? ¿Preparando una barbacoa? Sí Empezando eso de Esperando que llegue la comida Pues muy bien ¿Vais a pasar la noche aquí entonces? No creo Hoy no tiene pinta Bueno, pero cenar por lo que veo Sí, ¿no? Ah, sí Aquí en ¿Vais a hacer carne o algo de eso, no? Esperemos que traigan carne Sí, hombre, sí Sí, no hemos preparado demasiado fuego para nada Pero bueno Muy bien Desde luego el fuego tiene muy buena pinta Con lo cual dentro de un momento Ya estarán las brasas a punto para Para poner ahí carne o pescado Sí Bueno, que lo paséis muy bien, ¿de acuerdo? Igual Gracias, hasta luego Amigos Como podéis ver Aquí ya hay un ambiente de lujo en Pingüinos No ha comenzado Y ya hay un ambientazo que me encanta Nos vemos en los próximos vídeos